Por ambiente y expectativa, la afición chapaneca no se quedó corta previo al México-Honduras en el Estadio Víctor Manuel Reina, donde fueron peculiares varios aspectos como la tecnología para que se evitara la falsificación de entradas, así como la escasez de boletos incluso en la reventa y es que desde hace un par de semanas el lleno estaba garantizado. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com